Después del anuncio de separación de Risto Mejide con Laura Escanes y toda la polémica que trajo, el presentador de Mediaset según la revista Semana podría estar abierto de nuevo al amor, y para ello se ha inscrito en una web de citas, Raya, pero no es una aplicación cualquiera, Raya es exclusiva para famosos y o millonarios, no sé, igual es que tienen una forma diferente de conocer a alguien, o puede ser por la seguridad y el acceso tan restringido que tiene esta aplicación donde los famosos se mueven tranquilamente, pero el tema no es ese, es que según dice la revista, Risto tiene un perfil activo en esa aplicación del amor, si no soy extraordinariamente guapo es porque hay demasiada luz, la gente me conoce, yo no, sería la presentación del perfil de Risto en esta web, Risto está abierto al amor y con ganas de volver a encontrarlo, tras la separación de Laura Escanes, una pareja que incluso en la separación siempre se han mostrado respetuosos y cariñosos el uno con el otro, dime en comentarios que piensas de que Risto tenga un perfil en una web de citas, suscríbete si no lo estás para más noticias.